Y como siempre, en marzo y en abril nos llegan muchas consultas a través de ese número de otros canales también de mensajería sobre propuestas de formación, talleres. ¿Quieren poner manos a la obra? Bueno, ahora es cuando hay una nueva propuesta sobre taller de mosaico. Así es, el mosaiquismo como actividad y como práctica. Y en este caso, bueno, a cargo de Laura Zapico, a quien tenemos ya en línea aquí en nuestra mañana. Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Macarena Roberto, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahí preparando? Bien, también. Acá. Acá, en esta mañana nubladita. Qué bueno. Y de hecho, ¿cómo se prepara una propuesta como el taller de mosaico, Laura, en la Fundación Cooperar? ¿Cuándo arrancan? Bueno, mirá, arrancamos el viernes 5 de mayo. La propuesta es por tres meses, mayo, junio y julio. Y, bueno, ya hace varios años que estoy dando el taller en la Fundación Cooperar. Súper contenta porque es un espacio hermoso para trabajar. Bien, bueno, ahora justo comprando azulejos y preparando esas cositas que me llevan unos días porque acá en Bolsón no los consigo, entonces tengo que traerlos de afuera y, bueno, eso lo tengo que hacer con tiempo. Claro, ¿es eso en función también del ASIS y los inscriptos que tengas, Laura? ¿Cómo se organiza la materia prima? Sí, en realidad siempre compro, todos los años compro materia prima porque, además del taller, yo tengo mi taller propio, digamos, de producción de mosaico, entonces siempre lo necesito el material para una u otra cosa. Así que esta época siempre es de la inversión inmaterial. Bien. Y, bueno, ¿cómo está planteado allí el taller? ¿Es para iniciados, iniciadas o también tenés un avanzado? No, les cuento. Sí, ambas cosas. Hay algunas chicas que vienen hace muchos años al taller que ya están súper avanzadas, pero disfrutan mucho del espacio, entonces está bueno porque, nada, usan los materiales del taller, quizás traen propuestas que desarrollamos juntas, yo les ayudo a desarrollar los proyectos. Y para iniciales, por supuesto que sí, ya después de tantos años tengo como una suerte de método para aprender. A mí me gusta que desde el primer día empezamos trabajando, todos los trabajos, por supuesto, que hacemos se los llevan a las casas y eso te da como mucho entusiasmo porque desde el primer día estás usando las herramientas y desde el primer día estás creando cosas. Estás con manos a la obra ahí directamente. Sí, total, total. Y la gente se entusiasma un montón, hay gente grande, hay algunas... No es para chicos este taller en particular, he dado taller para chicos también, pero hay chicas que tienen 16 años y hay mujeres grandes también, me encanta. Se arma un grupo súper lindo, muy enriquecedor además porque la dinámica, nosotros trabajamos todos sentados como en una mesa grande, así que se arma un intercambio muy interesante, siempre aprendés también de la técnica del otro, el que está más avanzado. ¿Y qué se puede, para interesar a aquellos que no tienen justamente muy claro, no tenemos incluso, justamente el trabajo, la técnica y dónde se aplica? Porque, ¿qué trabajos podemos hacer, digamos, a partir del mosaico que se va entrelazando, se va amalgamando quizá con otros materiales, no? Claro, es muy versátil el mosaico, digamos, la técnica del mosaico en sí es súper amplia, porque uno podría hacer mosaicos con piedras, con maderas, con... Mosaico le decimos al hecho de armar un proyecto con pedacitos de otras cosas, puede ser, no sé, con tazas rotas, con platos, con... Es infinito, no es solo con azulejos, ¿no? Sí. Se puede hacer con mosaicos de piso. En cuanto a dónde lo podemos aplicar, también, porque hay mosaico de obra, entonces puedo hacer desde guardas para el baño, o sea, apliques para los pisos, murales, hasta cualquier otro objeto que se te ocurra, utilitarios, ¿no? Es, no sé yo, espejos, bachas... Es muy... Es lo que te digo, es muy versátil, muy amplio. Es muy versátil la aplicación, claro, claro. Lo importante siempre es aprender cómo a usar... Hay dos o tres herramientas súper básicas que una vez que las empezás a usar, decís, ah, así era. Porque cuando uno ve un mosaico terminado, que decís, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo es esto? Claro. Para darle esta forma, ¿no? Claro. Me parece también que es una técnica que suma mucho a la autoestima, por lo menos lo he podido comprobar en varios grupos. Sé que viene gente que te dice, yo nunca hice nada, yo no soy hábil con las manos, yo no me doy maña. Y después con el tiempo se envalentonan cuando ven que no es imposible, que es algo agradable. Nada, hacen regalitos para sus amigos. Totalmente. Sí, está buenísimo. Qué bueno. Qué bueno. Claro, son técnicas que amalgaman allí, que reúnen algo de la plástica claramente, de algo industrial también, ¿no? Como tiene como diferentes accesos, digamos, al trabajo. Sí, sí. Industrial... Industrial en el sentido, digo, por ahí de taller, más una cuestión. No se puede mucho producir en serie el mosaico, ¿viste? O sea, por eso no sería industrial, porque sí usas herramientas y, por supuesto, algunos usan máquinas también. Nosotros no vamos a usar máquinas en el taller, máquinas eléctricas se puede hacer también con máquinas. Pero, bueno, eso, industrial no, lo veo más como algo artesanal y único también, porque cada mosaiquista tiene siempre una técnica y una forma de... Cada uno termina encontrando un camino diferente. Eso también está buenísimo. Yo les enseño a usar todas las herramientas, incluso las que yo no uso, porque yo misma tampoco uso un montón de cosas. Pero siempre les enseño desde el primer día todo, tienen acceso a todas las cosas y cada uno termina encontrando el camino y la forma de diseño que les gusta, etc. Laura, ¿cómo hacemos para conocer más? ¿Si quedó alguna duda de la propuesta o directamente inscribirnos? Sí, bueno, si se quieren inscribir es en Fundación Cooperar, que es en Pagano 625, no me acuerdo el horario, pero les digo el teléfono, 02944-412807 o al de línea, que es 449-2807. El taller incluye los materiales, la idea es que no tengan que comprar nada y las herramientas, por supuesto. Y bueno, lo que decíamos, la propuesta es a partir del primer viernes de mayo y sería mayo, junio y julio. Después vemos, a veces seguimos después en la segunda mitad del año, generalmente sucede, pero bueno, hay que ver el interés y la cantidad de inscriptos, ¿no? Buenísimo. Un abrazo enorme, quedamos en contacto. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias y los espero que se animen a probar, porque la verdad que es súper lindo. Es muy enriquecedor. Seguro que sí, ahí estaremos pendientes. Te agradecemos un montón. Gracias, Maca. Gracias, Roberto. Chau, chau. Un buen día. Igualmente. Un abrazo. Laura Pipi con esta propuesta del taller de Mosaico en la Fundación Cooperar.